La Semana de las Neos El título de mi libro es La asombrosa y verdadera historia del ratón llamado Pérez El autor es Ana Cristina Herreros Me gusta porque me lo compró mi abuelo Y va del ratoncito Pérez y de su historia, cómo es, a dónde vive y qué hace Ya les voy a leer la primera página ¿Dónde vive el ratón de los dientes y por qué se apellida Pérez? Hace mucho, mucho tiempo existió una especie de ratón cuya tarea era recoger los dientes que se le caían a los niños Y luego reemplazarlos por otros tan duros y rectos como los que tienen los roedores El ratón de los dientes lo llamaban Al principio este ratón vivía en él, en las casas, en los tejados, entre la paja Cuando los tejados eran de paja O debajo de las tejas cuando los tejados comenzaron a tener tejas Muy, muy, muy bien Gracias 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 Gracias